pero ellos en coyotes pero por lo menos estuvo la cierta de regresar porque en el mismo tiempo que él se fue un tío mío se fue y lo dejó abandonado y él murió en el desierto murió hace poquito si el mismo momento que se había ido él se fue con su hijo y luego cuando lo agarraron el hijo como era menor alcanzó a correr y se lo agarraron pero él se quedó con el coyote y a los días no de más y el murió hacia el desierto ya el cuerpo no lo pudieron mandar para que el salvador sino que para eeuu y allá lo van a enterrar y todo y si lo mandan para acá eso es lo importante al final la verdad cuando llegué después llegó un grupo de salvadoreños que lo habían agarrado y se que había muerto una guatemalteca allí y como ahí uno no es nada sí que no es nada y dice que no podía nadar y como está ah sí eso está bien y allí quedó y ahí te dejan y con el niño y van luchando por su vida sí claro y todo lo que quieren es llegar nada le importa nada se preocupa por allá pero qué bueno que Nano dijo vale más mi vida que el dinero que recapacitó a tiempo y los demás que iban con voz y a ver si pasaron o no pasaron o agarraron al final iban como cuatro que le digo que eso no iban a llegar faltaba un día de camino a día y noche sí un día para pasar el 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 la caseta porque si decís vos que estaba un poquito más fuerte que ellos o sea que aguantaba un poquito más y vos pero es que vale la 10 es la diferencia que imagínate vos te fuiste con tu propio dinero y tuviste la ventaja que pagaste menos tal vez que ellos de lo que habían pagado imagínate ellos que con ahorros que con préstamos y pues sí es que a veces a veces donde lo que lo hace previamente perder la vida pues porque saben de que no tener de otros pero yo sí igual yo sí igual yo presté también dinero pero igual yo dije yo como sea de una y de otra manera el dinero yo sé que así como llega se va es que estuvo a punto porque esa gente mala que te salió creo que te iba eso querían y te iban a entregar con las 15 mil pesos y cuando hablaba con el señor 15 mil pesos le dieron y no al de vaya vaya hay donde enojarme y me dieron que me dieron cuanto en dólares 15 mil 15 mil pesos como 3 mil dolares jajajajajaj nada más hay personas que tendrían tan grandes cantidades en eso vieron mi teléfono ahí donde se le contestaron ahhh y como me quitaron el teléfono y me quitaron Que era el Iphone, el Iphone no era el Not Hubiera llegado yo, y hubiera mandado mi indicacion Pero como ya están bien, ya me han aguantado Y mi teléfono no muerto Ah si, pues ya no la señal Si tan solo la señal te hubiera hecho el pago Pero a veces no todos corren para manejar Yo sabes lo que hacen, lo importante es tu vida Y lo demás es lo de menos Y así lo voy a decir Osea, voy a ser sincero Yo cuando iba allí, yo le echaba así disculpas a Dios Y le decía, de que por qué Porque yo caí como dos días más o menos Como dos días más o menos Bueno, ya habíamos caminado dos días Y yo tampoco estaba allá Porque mucho caminar, porque el coño te dijo El que se quede, se queda Osea van a ir a mi paso Y ya sabes un coño te como corren Y uno detrás de él, y todo detrás de él Y ya cansado yo Una noche no levantaba Ya no levantaba tan poco yo Pero yo lo hacía a Grencha, me entiendes? Yo lo hacía a Grencha Y como cuando los agarraron A los 20 Allí es donde se aumentó de un día más Porque tuvieron que caminar más para rodear más? Ajá más para ver Y quizás no hubiera pasado eso Y quizás no hubiera pasado eso Y quizás no hubiera llegado Porque no tenía a nadie más Pues yo A quien más de decirle va Con la gringa también Ellas me mandaban Pero la comida que me mandaban Solo comía un tiempo Para ahorrar Osea me ahorraban Me mandaban Hasta dos platos así de chino Un chino ahí Solo me comía a la mitad Porque iba con otro salvadoreño yo Y me comía yo a la mitad con él Y la echábamos la otra por siempre Yo creo que así Yo legalmente Creo que nunca miré ¿Cuándo? No lo haría Y allí cuando estuve ahí encerrado Me encontré como unos Siete suscriptores Ah no Pero bichos Así como yo Ajá Y bichos Y la mayoría me decían Ay me pude como están Y me decían ahí Cuando vayamos para abajo Ahí nos vamos a ir cuidando juntos Y la mayoría De los Como cincuenta Que deportaron Y Ya es como unos diez Nada más van para arriba otra vez Se regresaron Todos Todos Y más que para abajo La gente sí Cuando yo llegaba Compraba Solo me decían así Y la ropa Ajá Y cuando yo pedía la comida Me decían Dame el dinero primero Pensabas que era un ladrón O algo así Porque ya cuando estuvimos allí Fui a comprar un sándwich De los que compramos en Irán Bueno en Ciudad de México Recuerda Unos sándwiches Unos panes grandes Así como Si Una de esos compramos entre cinco Para comer entre cinco Para ahorrar dinero Le decía yo Porque mejor que Ir pagando todo Y para allá Y no No quedarnos sin dinero Si Y solo para una de esos Y le dije Quiero una de esos No, no voy Tienes que pagar primero No Tienes que pagar primero Va que Lo que siempre le he dicho yo Banano Que no es lo mismo andar de turista En un país Que andar de inmigrante Es bien diferente Sin papeles Y tus documentos Y todo eso Si lo tienes también Solo Solo mi pasaporte Y mi duya Andorita Y las tarjetas Todo eso lo dejé allá Ah lo dejaste Yo No en mi país Y no que en México Las tarjetas de banco Las tarjetas de banco Y todas las tarjetas De banco El vas a llegar Si Cuando llegue a Salvador Voy a ver Voy a comprar el teléfono Y ahí Voy a comunicar con él Que me los mando Si Ay no quiero A Julito cuando le da usted A Julito Para Nayeli Yo rápido Me entrego a migración Escuchando todas esas cosas Te calorío Cuántos meses Me quedan ya Alguien Alguien En la cama Allá está el más macho Y ahora Los más machos Ahí los más machos Para ir a A su rara De la caja Me puede decir Sí Así ve Te están viendo todo Ajá Si En una esquina está el baño De metal Metálico Cuando yo venía A Julio le dije Lo quisiera ver a Julio Cuando yo venía Cuando yo venía Allí cuando llegamos a la terminal Y pagué 6 pesos Para ir al baño No hombre Para mí esos baños Eran los más finos Ajá Me sentía libre Me sentía bien original Me sentí bien original Imagínense Están haciendo en ese baño Y andas curso Es que ahí El olor se encierra en todo Se encierra El malo loco Cuando está ahí Sentía el olor Del excremento Por tu mal olor Por tu mal olor Ajá Ay no Es cierto Ahí Las regadas Lo que sí también tengo duda Es escuchar Que está bien O sea, ya escuchamos la versión De enano De cómo sufrió Y toda la cosa Y también Así como Garza ¿Qué pasó? También me gustaría saber No, yo hablé con Garza Yo hablé con Garza Yo hablé con él Porque la Garza Como en 15 días llegó Sí Yo hablé con él Y no sufría nada Solo lo único que sufrió Fue los días que caminó Que fueron 20 horas Dice que la comida No mucho Le cuadraba eso A ver Con sus gustitos Para siempre No, no Lo único que fuertes de él Fue que Estaba muy helado Ajá Ah, sí Estuvo frío Ajá Pero yo le dije Yo le dije a él No, hombre Yo te hubiera caminado dos veces Eso le dije yo Dos veces Un video De mandar un gran Garro Como así me decían Mira más Es para tener el fusil aquí Sí Con la mortalidad Si no hubiera comido ahí Sí El camión Por eso le digo Que esto es así incierto De que De que A ver cómo va Los planos de Dios Son perfectos No, pero yo le voy a decir algo Ah, sí es Yo le voy a decir algo Yo todo el tiempo Andaba Andaba así Como por el panda Yo le dije Uy Yo quiero alejar Como soy yo Muchas cosas Verdad Ajá Y Como soy yo Permitíme llegar Y nunca sentí yo Que me hizo cáncer Nunca Él respondió Pero cuando estaba en la cárcel Cuando estaba en la cárcel